Más de un 77,5% de las mujeres que sufren maltrato consiguen abandonar la violencia de género. Son cinco puntos más que hace cuatro años. Este es uno de los datos que se desprenden de la última macroencuesta sobre violencia contra la mujer publicada hace pocos días. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. La sanidad a través de sus profesionales puede ser uno de los primeros puntos para que la víctima empiece a pedir ayuda. Hablamos de esto en el informativo de esta semana en el que además recorremos la ciudad de Altea, en Alicante. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Realizar ejercicios prácticos para mejorar la comunicación con el paciente en temas relacionados con la sexualidad. Enfermeras de Alicante desarrollan herramientas que les ayuden a trabajar mejor en estos temas. Para resolver las dudas de madres y padres ante el inicio de la alimentación complementaria en el bebé, la enfermera Cintia Borja ofrece unas charlas de forma periódica. En Kenia, un grupo de enfermeros han puesto en marcha un proyecto de intervención comunitaria. Se trata de enseñar a la población, con la ayuda de los líderes de la comunidad, hábitos tan habituales para nosotros como lavarnos las manos o ducharnos. La violencia de género se puede dar a cualquier edad y en cualquier ámbito. Luchar contra ella es cosa de todos. Sin embargo, para ello hay que tener las herramientas, saber detectarla y saber abordarla. El objetivo es que los propios trabajadores del hospital y los centros de salud sepan cómo detectar y abordar un tema de violencia de género, tanto si se presenta en su consulta como si lo detectan entre otros profesionales. Titulares como estos refuerzan los datos obtenidos en numerosas encuestas sobre violencia de género. La última ha sido publicada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y revela que a lo largo de su vida el 12,5% de las mujeres encuestadas ha sufrido violencia física o sexual. Sin embargo, el micromaltrato también existe y lamentablemente es aceptado por una parte de la sociedad. En no pocas ocasiones las consecuencias de la violencia de género son por todos conocidas. Para ayudar en la lucha contra la violencia de género, el Departamento de Salud Valencia La Fe ha puesto en marcha una comisión multidisciplinar de sensibilización. Vivimos con la gente en sus entornos, en sus casas y somos los más cercanos, es con los que más confianza tienen. Es más fácil que nos lo cuenten a nosotros. Para poder detectar este tipo de violencia en la consulta, en hospitalización, hay que preguntar a todas las mujeres mayores de 14 años. Hay unas preguntas que se tienen que hacer y otras que están terminantemente prohibidas porque muchas de las mujeres cuando son conscientes de que están en esta situación, si no están bastante formadas, si no tienen un entorno que las pueda apoyar, huyen porque es muy duro reconocer que puedan estar sufriendo este mal. Estamos viendo que se está realizando en estos momentos el último traslado de los últimos pacientes que vienen del anterior centro. ¿Es así verdad Lola? ¿Cuántos pacientes han venido? Yo creo que han sido unos 26 los que estaban ingresados y unos que han llegado esta mañana a puertas de urgencia que también quedan ingresados aquí. ¿Faltaba la gente que estaba de urgencias, la gente de diálisis, hospital de día? Diálisis ha empezado a trabajar ya directamente esta mañana aquí y hospital de día también. Durante este periodo de cambio, de transición que estáis viviendo todos los sanitarios de este hospital, habéis recibido también unos cursos especiales para vosotros. ¿De qué han sido? Todos los aparatos son nuevos, entonces hemos tenido que hacer docencia sobre el funcionamiento de todos los aparatos nuevos, sobre las instalaciones también, porque claro, el hospital no es igual que el otro, tenemos que saber dónde estamos, qué tenemos que hacer en caso de emergencias. Lola, le damos a los enfermos mayor calidad asistencial con estas nuevas instalaciones, te dejamos trabajar y nosotros nos quedamos esperando a ver cómo va fluyendo este traslado de pacientes que está a punto de acabar. Año electoral este en el que estamos de 2015, un año en el que ya hemos visto pasar por el Fórum Europa Tribuna Mediterránea a los candidatos a la Generalitat por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Esta semana le ha tocado el turno a la candidata de Compromís Mónica Oltra y esto es lo que ha dicho del ámbito sociosanitario. Desde Compromís volem que los ciudadanos y ciudadanas tengan una atención integrada y continuada a las sus necesidades de salud. Por eso la vía es la integración de recursos de la Consejería de Benestar y de Sanidad, adaptándose al reto de la envejimiento y la malaltía crónica, así como la optimización de los sistemas de información, un gran espacio sociosanitario y una sanidad pública universal democrática para todas las personas. Nosotros ya presentamos una ley, esta legislatura, de una nueva ordenación sanitaria y de un modelo de transición. Vamos a proponer una serie de medidas, como eran los foros donde se negociaron sindicatos, asociaciones de pacientes, personal de la administración, el modelo de transición y donde finalmente, de ahí es que era la selección de personal. Abortar el tema de la sexualidad en el día a día de una enfermera no es fácil. Las profesionales reciben información técnica, pero no las herramientas necesarias para tratar con jóvenes o con personas que padezcan alguna enfermedad de transmisión sexual. Por eso el Colegio de Enfermería de Alicante ha organizado un taller práctico y creativo para que las enfermeras aprendan a empatizar y a comunicar con el paciente sin prejuicios ni mitos que puedan complicar su relación. Las monitoras pertenecen al Colectivo de Mujeres de Matagalpa, en Nicaragua, una asociación con 20 años de experiencia en la defensa de la salud y la educación sexual de la mujer. Talleres que abordan la sexualidad en el hombre y en la mujer, la diversidad sexual o la transexualidad. Conocimientos y experiencias que estas enfermeras podrán trasladar después al ámbito sanitario. ¿Cómo puedo preguntar a una persona sobre sus molestias y cómo entender que a veces detrás de una molestia de una enfermedad de transmisión sexual o de una molestia en las partes genitales, a veces no hay una parte física sino una parte emocional que tiene que ver cómo vivimos la sexualidad, cómo vivimos las relaciones sexuales. Las matronas son las que están más cerca de la mujer durante el parto y también después de él. Para actualizar conocimientos sobre vacunación y alimentación en mujeres embarazadas y también tras el parto, el Colegio de Enfermería de Valencia ha realizado una jornada en colaboración con la Consellería de Sanidad. Datos como la conveniencia de no consumir pescado durante la gestación y primar el pescado pequeño o también la modificación del calendario de vacunación son algunos de los temas que se trataron. Cal una tasca de la matrona, de la enfermería, per tal de hacer un poco de conductor, de coach, de decir, mira, esta es la información válida y de la cual nos podemos confiar y esta otra no le haces más a caso porque son cuentos de vieja. La importancia de la formación es, por un costado, a las comares para que puedan oferir durante el control y los cuidados que hayan durante los cuidados prenatales, durante el control del embarazo, poder informar a la gestante de lo importante que es vacunarse, por lo que he dicho antes, y por otra parte también a los propios profesionales para que puedan participar en la estrategia de nido. Quiero decir, poder vacunar a todos los que están al voltante de los cuidados del residente. El diario oficial de la Comunidad Valenciana del 13 de abril publica la modificación del calendario de vacunación infantil. Entre las modificaciones se incluye la vacuna del neumococo en niños nacidos a partir del 1 de enero de 2015 y se adelanta la vacunación de las niñas frente al virus del papiloma humano a los 12 años. ¿Cuándo empezar a dar alimentación complementaria al bebé? ¿Por qué alimentos empezar? Estas son solo dos de las cuestiones que se plantean la mayoría de las madres cuando los bebés pasan los seis meses y empiezan a comer otro tipo de alimentos, además de leche. Para resolver estas y otras dudas, el Departamento de Lactancia Materna del Hospital Doctor Peset de Valencia realiza de forma periódica talleres en la mayoría para madres que han pasado previamente por los talleres de lactancia materna. A los seis meses no está indicado que un niño empiece a comer otros alimentos diferentes a la leche de la madre o a la leche de farmacia. Las mamás que vienen hoy son madres lactantes que están dando el pecho y muchas tienen dudas, les surgen algunos problemillas a la hora del inicio de la alimentación complementaria. Yo sé que a partir del sexto mes ya recomiendan la comida y la verdad es que no sé cómo empezar, si primero con frutas, con cereales o con pollito, no, la verdad es que no tengo mucha idea. La primera vez que tuve muchos problemas con la lactancia materna, entonces no quise que la situación se repitiera con la segunda y recurrí a un taller. Entonces a raíz del taller vengo a las charlas de alimentación. A ella ya le he introducido la alimentación complementaria, pero la verdad es que poco, porque yo aún estoy tirando mucho de darle pecho, porque lo disfruto mucho y lo prefiero. Hasta los seis meses la lactancia materna le va a proporcionar todos los nutrientes que necesita y a partir de los seis meses va a tener igual unas necesidades aumentadas de hierro y zinc, pues deberían empezar por esos alimentos que contienen hierro y zinc. El programa Paciente Activo se desarrolla en diferentes departamentos de salud. Se trata de un programa cuyo objetivo es que los pacientes con alguna enfermedad crónica adquieran conocimientos y fomentar así su autocuidado. A través de talleres en los que pacientes con diferentes enfermedades crónicas comparten experiencias sobre su patología. Un proyecto creado para compartir experiencias con el fin de mejorar el manejo de la enfermedad. El paciente activo es el paciente que quiere preocuparse por su salud y tener una mejor calidad de vida. Yo soy paciente, también me ha tocado ser hipertensa. En mi familia todos somos hipertensos. Yo tengo fibromialgia, fibromialgia, lupus y eso. Parlem de la importancia de la alimentación y del ejercicio, del dormir bé, en lo que es la formulación de plans de acción, que es en lo que se basa realmente el taller de paciente activo. Una formación impartida por dos tutoras que además de profesionales del ámbito sanitario son pacientes afectadas por alguna enfermedad crónica que han sido formadas y acreditadas por la Universidad de Stanford para desempeñar esta labor. Esta semana se celebra en Valencia el XXVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Diabetes, SEDE. Un congreso en el que la Federación de Diabéticos Españoles, FEDE, ha pedido asistencia sanitaria continua, también en los centros escolares, para atender al alumnado con patologías crónicas. Una petición a la que se ha sumado CECOBA. Un ejemplo, en toda España, más de 3.000 escolares padecen diabetes. Aquí la figura de la enfermera educadora es una figura fundamental. Como han dicho antes, la enfermera tiene un papel fundamental en el sentido de hacer un seguimiento al paciente en la alimentación, en el ejercicio, hacer un seguimiento al paciente en los controles. En la Comunidad Valenciana hay más de 8.000 pacientes ostomizados. El enfermero especialista en estomaterapia es el encargado de llevar este tipo de pacientes. Hemos estado con Juan Molina, él es enfermero del Centro de Salud Santa Faz de Alicante y uno de los tres enfermeros de la Comunidad Valenciana que ha realizado el primer posgrado universitario de enfermero en estomaterapia. Desde hace aproximadamente 8 o 9 años voy trabajando con el tema de las ostomías. A diario trabajo con ello y aunque llevo varios cursos a mi espalda referentes a las ostomías, sí que es verdad que no tenía una titulación universitaria al respecto. Entonces se me brindó la oportunidad de poder hacer este posgrado y sin duda no lo pensé. Lo que he elegido para terminar este posgrado es un caso clínico real que llevé, un caso fue muy curioso, una persona de edad avanzada, más de 75 años aproximadamente, la cual fue intervenida después de haber sido diagnosticada de una neoplasia de tubo digestivo, de recto en este caso, y bueno, la seguí durante todo el proceso. Una vez terminada la quimioradioterapia, se programó para cirugía, se hicieron los cuidados prequirúrgicos, se siguió durante toda la hospitalización y luego, una vez dada de alta, se hizo el seguimiento y a día de hoy, esa persona viene a verme regularmente, hace una vida completamente normal. Un joven enfermero de la provincia de Alicante ha puesto en marcha un proyecto de intervención comunitaria en el distrito de Turkana, en Kenia. Con esta iniciativa, se pretende ir más allá de la atención sanitaria y convertir a los líderes de la comunidad en agentes de salud que promuevan hábitos de vida saludables entre la población. Para ello ha contado con el apoyo de la Asociación de Enfermería Comunitaria y la Universidad de Alicante y ha necesitado varios meses de observación previa a la puesta en marcha del proyecto. La falta de higiene y las diferencias culturales son algunos de los problemas a los que se enfrentan. Es gente que sabe leer, escribir y tiene un interés preferente en cuanto a ayudar a la comunidad y son gente que les damos conocimiento para que ellos puedan trasladar ese conocimiento del resto de la comunidad. nos despedimos. Más noticias como siempre la próxima semana. Os espero el viernes a partir de la una del mediodía en el canal cecova.tv y también en el canal YouTube de cecova.tv. Pasad una feliz semana. Adiós. 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 Adiós.